Buenas tardes a todas, a todos. Yo soy María Luisa Ruiz de la Dirección General de Colectividades de la Legislatura y quería traerles un saludo del Vicepresidente primero, licenciado Agustín Forchieri, del señor Ricardo Rodríguez, que es el Director General de Colectividades, quien por razones personales no pudo asistir a este encuentro, pero que les envía un afectuoso saludo. Quería además agradecer a nuestros compañeros colaboradores, doctor Gabriel Mamere y María Fernanda Ricci, a las mujeres de la FAC y a los operadores de sistemas que sin ellos no hubiera podido ser posible esta comunicación. Además, darles la bienvenida y decir que el 7 de septiembre de 1822 es un día muy especial para los brasileros, cuando don Pedro de Braganza declara la independencia de Brasil, país con el cual compartimos una extensa frontera. Desde entonces es considerado un día festivo nacional y que nuestros hermanos brasileños celebran y conmemoran su independencia de diferentes maneras. Bien, esta es una de ellas. Gracias. Katia, te cedemos la palabra a vos. Ahora sí, me asusté con la tecnología. Me había quedado muda. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un gusto. Gracias a ti, invitada a presentar este encuentro en el marco de la independencia de Brasil. Entonces, ustedes son todos. Y me gustaría el encuentro con Eberto Lorenzo, que va a cantar ahí para nosotros el hino nacional argentino. Perfecto. Ahí se está conectando el Eberto. A ver, hay que abrirle el micrófono, ¿no? Entonces, Eberto, vos podés... Es el micrófono cerrado, parece. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Sí. Perfecto. Bien, aviso que cuando ustedes están hablando nosotros tenemos que estar silenciados porque estamos usando el retorno para escucharnos a ustedes. Y así vamos a escuchar mejor, así nos escuchan ustedes cuando están hablando de nuestro retorno. Gracias. ¿Vamos a empezar, entonces? Entonces, quería decir que justamente ahora vamos a escuchar a Eberto cantando ahí el hino nacional argentino en este día especial de conmemoración por el 3 de septiembre. Vamos a dar las gracias. Vimos preparados. Vimos preparados. Olvidé el oído de todas las cadenas, del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sol y los libres del mundo respondan Al gran vuelo argentino salud, al gran vuelo argentino salud Y los libres del mundo responden al gran vuelo argentino salud Y los libres del mundo responden al gran vuelo argentino salud Cian eternos los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Con honorados y gloria vivamos Ojuremos con gloria morir Ojuremos con gloria morir Ojuremos con gloria morir Gracias Muchas gracias Qué lindo La madre nos recibió también Hay que darle las gracias a la madre argentina Y ahora abrir espacio Para nuestra queridísima Cantante nacional e internacional Que va a interpretar el hino brasileño Mi querida Josi Díaz A invitamos a Josi A interpretar nuestro hino A interpretar nuestro hino Hay unos problemas técnicos Pero vamos a buscar la Josi Estamos aguardándote Josi Para escuchar el hino nacional de Brasil A ver qué pasa A cantar Hola ¿Me escuchas? Te escucho No te veo porque estoy de celular, viste Pero te escucho Bueno, entonces ahí adentro Vamos a escucharte ahora Josi A cantar el hino El hino de Brasil En tu voz tan hermosa Voy a poner el clásico Acompañamiento del himno Uno, dos, dos Ouviram do Ipiranga as magias clássivas De um povo heróico brado retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o peor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada Indolatrada Céu que salve Brasil Um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Se o teu formoso Céu que sonho ilímpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte Pave do colosso E o teu futuro espelha Essa grandeza Terra adorada Entre outras vias do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse Som das mais gentil Pátria amada Viva Brasil Viva Brasil Viva Brasil Viva Brasil Viva 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 Brasil Viva Brasil Viva Brasil Viva Brasil 칙olog eu Viva Brasil Viva Brasil Viva Brasil Gracias, muchísimas gracias Argentina, que siempre me ha recibido acá, hace 20 años que estoy, me he recibido realmente como una hija argentina, me siento argentina, mi corazón es argentino también, es un país inmenso, hermoso, gigantesco, con una gente maravillosa, siempre fui muy bien tratada acá, Argentina me dio todas las oportunidades de mi vida, yo llegué acá como arquitecta, trabajé como arquitecta, pero mi gran pasión siempre fue la música, y acá en la Argentina pude, pude, por suerte realizar ese gran sueño de ser cantante, de cantar la música brasileña acá en la Argentina, siempre muy bien recibida, siempre con mucho respeto, con mucho cariño, entonces más que agradecer de estar acá en este solo, en esa tierra argentina, y también de haber formado a mi familia acá, de tener una hija argentina con mucho orgullo, con mucha alegría, Argentina para mí siempre fue, para mí es mi tierra, porque hace más de 20 años que estoy acá, y ya tuve la oportunidad de volver a Brasil, pero seguí y sigo eligiendo Argentina, que es realmente una tierra y una gente tan maravillosa, tan querida, ojalá, ojalá siempre estemos unidos, Brasil y Argentina somos más que hermanos para mí, somos esa gran familia, esa gran patria, entonces para mí muy contenta de estar acá, feliz también, ahora recientemente, tuve la suerte de ser nominada a un premio internacional, que eligen brasileños en el mundo, destacados en el mundo, y tuve la suerte de ser nominada justamente como cantante acá en la Argentina, por mi labor como cantante acá en la Argentina, y va a ser ahora el 30 de octubre en Londres, la entrega del premio, inclusive este buctor de sponsor, un pasaje para allá a Londres, y representa no solamente Brasil, pero también Argentina en Londres, ese premio que es el premio, el mejor del mundo, digamos, el mejor de Brasil en el mundo, entonces muy contenta con eso, y quiero mucho, mucho representar a Argentina, porque hay distintos países en el mundo, cantantes en el mundo, representando cada país en el mundo, representando a Argentina, entonces para mí es un doble orgullo, una doble alegría de poder estar como finalista en ese premio, ojalá que yo pueda ir ahí a representar a Argentina, muy contenta, muy contenta de poder exercer mi profesión como cantante ahora, acá en la Argentina, realmente agradecidísima, un honor estar acá, cantando el himno, brasileño, es la primera vez que canto, muy nerviosa, muy emocionada, mi voz temblaba, pero eso, de la pasión, del amor, de poder estar acá representando Brasil, mi tierra, pero yo ya como siempre repito, mi corazón está siempre dividido entre Argentina y Brasil, entonces muchísimas gracias por todo, gracias por ese evento hermoso, gracias por la legislatura, legislatura, por ese homenaje, por esa celebración del mes de la independencia de Brasil, muy agradecida a todos, gracias a Katia, gracias a todos que están organizando, a Miria, a Chávez, a Marcos Gitaúna, a todos que me convocaron para estar acá, entonces miles de gracias, muy obrigado. Muchas gracias Josie, muy lindo, y realmente uno determina que el corazón está ahí, que hay espacio para todos, hay espacio para Brasil, hay espacio para Argentina, y vamos para adelante. Vamos a seguir ahora con el Enrique Lorenzo, Enrique Lorenzo, y nos va a relatar un poco, Enrique Lorenzo, Enrique Batucada, ¿no? Vamos a escuchar un poco ahora, Enrique, bienvenido. Hola, como están, todo bien, una buena tarde, bueno, vamos a hablar un poco en medio español, y medio portanol, ¿no? Muy buenas tardes a todos, es un placer inmenso estar compartiendo este lindo momento, ¿no? Porque, ah, que lindo cuando nos encontramos todos, ¿no? Nesta reunión, eso no debería, creo que eso debe ser el primer paso para que haya una gran unión, ¿viste? Eso es muy lindo lo que está sucediendo en este momento, creo que esto nos va a ayudar mucho a seguir, ¿no? Cresciendo, ¿viste? Bueno, yo me llamo Enrique Lorenzo, ¿no? Conhecido como Enrique Batucada, estos son mis hijos, Jaliver, que interpretó el niño, y acá tengo el brando, a mi lado también, son mis hijos argentinos-brasileños, ¿no? Nascido acá, mas, bueno, tengo las dos influencias, ¿no? Argentino y brasileños. Y hace más de 30 años que vivo acá, y gracias a Dios, Tengo que agradecer mucho, porque también, como dijo Josio, ¿no? Acá sería como mi segunda casa, me obtuvo muchas cosas. A ver, vamos a esperar, no sé si ustedes me escuchan, están congelados los chicos. Ahí está, volviste Enrique. Ahí está. Claro, son problemas, igual, tranquila que son solo problemas de imágenes, después el audio está todo perfecto. Ah, gracias por informarme, Everton. Es imposible avisar. Y bueno, por ahí puede acontecer, de repente desaparecemos, porque desaparecemos y después volvemos de vuelta. Y tenemos acá un celular que la batería puede bajar, subir, bueno. Bueno, como estaba diciendo, muy agradecido, ¿viste? Por esta Argentina que también me dio de todo, ¿viste? Yo, cuando vine, vine por tres meses. Mira, estoy 30 años. Quiero decir que algo lindo lo construí acá, una linda familia, tengo una linda familia, tengo un grupo, una banda, construido de familia, que somos nosotros la familia que hacemos parte del grupo. Pero los compañeros, bueno, lógicamente hoy no podemos estar todos, porque estamos más o menos representando en nombre de la banda. Porque somos más o menos entre 10 a 15 elementos, ¿viste? Y gracias a Dios todo es bueno y no tengo nada que decir que no me brindó acá. Gracias a Dios tengo de todo. Y vamos llevando como se puede con la gracia de Dios. Y ahora que ya está terminando prácticamente esta pandemia, vamos poder laburar porque estamos sin trabajar con el tema de la pandemia, ¿viste? Nosotros que hacemos parte de los eventos, que somos músicos, que somos artistas profissionales, que quedó medio difícil la área de trabajo. Pero gracias a Dios se puede llevar y, bueno, ya estamos todos se vacunando, ¿no? Que es lo más importante y vamos que va a estar todo cierto. Y muchas gracias por ese espacio que todos nos brindan. Muchas gracias, Enrique. Es lindo eso, ¿no? De que uno viene a otro país y recibe, el país recibe, ¿no? De brazos abiertos y uno puede prosperar, ¿no? Eso es muy, muy válido. Y aparte ya habéis formado, como vos mismo dijiste, una linda familia. Y estamos juntos, como dijimos, ¿no? Ahora vamos a dar seguimiento con los médicos, porque también está, hay una comunidad muy grande brasileña que viene a estudiar medicina y los que vinieron y quedaron y los que, ¿no? Ahora son brazos argentinos, si se puede decir así. Así que vamos a los médicos residentes, la señora Michele Fravetti Day-Escarano. Bienvenida. Ahí me trabé un poquito con el nombre. No hay problema, contaste con todo el mundo. La señora Michele. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes a todos. Es un placer participar en las conmemoraciones del mes de la independencia. Como brasileña veo lo relevante que es la celebración, porque nos da la posibilidad de pasar la importancia también de esa fecha a nuestros jóvenes y niños, para que ellos también puedan valorar, apreciar, recordar nuestra historia, nuestra lucha diaria. Y también de manera fomentar el patriotismo y además reforzar el orden y progreso que tenemos y que llevamos en nuestra bandera. Bueno, mi historia acá en la Argentina es muy parecida, creo que a casi todos los estudiantes de medicina y médicos recibidos acá. En el sueño de ser médicos, después de muchos intentos en Brasil, descubrí Argentina, empecé la carrera y ya son más de 10 años viviendo acá. Creo que como todos, una linda oportunidad, una experiencia fabulosa, con momentos obvios de extrañar un poco la casa, pero con una adaptación linda a un pueblo que también es muy parecido al nuestro. Y vivir un poco la diferencia y hoy en día creo que uno ya, capaz que la vida es un poco del inmigrante, ¿no? Como que ya algo es extraño en la casa en Brasil, ni un poco de acá, ni un poco de allá, medio neutros y sí, de metamorfosis, digamos. Pero bueno, me recibí acá en Argentina, también tuve mi bebé hace dos años, constituí mi familia acá y sí, creo que como todos, muy contenta siempre y agradecida a la oportunidad que he tenido y lo bien que siempre también me han tratado y la verdad, toda una felicidad con Argentina. Y ahora empezamos con el nuevo proyecto de mi carrera, que es la especialidad que quiero ser psiquiatra y esperemos conseguir en algunos días. Bueno, como médica, actualmente sé que se comunicó medidas más flexibles frente al COVID y entonces quiero dejar mi pedido a todos que de manera ninguna bajemos los brazos, sigamos cuidándonos, disfrutemos sí de la libertad que se nos va a presentar y posibilidades miles como del trabajo de la mayoría de las personas que no pudieron, pero sin descuidarnos. Y bueno, otra vez más, agradezco la legislatura y la Asociación Argentina de Capuera por esta linda celebración y felicitaciones chicos, las voces de ustedes son maravillosas. Saludos. Perfecto, mi hija. Me generó curiosidad igual en Michele Pravech Diceano. Italiano, pero bueno, es otra mezcla más. Es otra mezcla más, ¿no? Aparte estamos de allá y de acá, estamos misturados, todos misturados. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con la licenciada Milva Lázara da Silva. Bienvenida, Milva. Ahí estamos aguardando. Hola. Hola, boa tarde. Buenas tardes. Ella llegó a falar de portugués, ¿no? Vamos mezclar un poquito, ¿no? Vamos mezclar un poquito. Porque yo soy, bueno, paulistana, hace más o menos unos, casi 30 años también que estoy aquí en Argentina. Y, sí, necesito un lindo país, siempre muy grato, muy grato porque es un país muy generoso. Tengo pasados lindos, pasados muy tristes, tengo tres hijos argentinos. ¿Están conmigo o todos pueden escuchar? ¿Lo puedo escuchar? Ah, ahí, ahí. Sí. Bueno, con tres hijos argentinos. El mayor ya tiene 28 años. Y está, es músico, músico, vivo en Europa. Tengo a mi hija más chiquita haciendo psicóloga, psicología. Ayer cumplió 21 años. Otro hijo del medio, jugador de fútbol. Le gusta mucho fútbol, modelo. Y soy viuda, ¿no? A raíz de ser viuda, me cambió, cambió mucho mi estabilidad en Argentina. Me formé acá. Soy enfermera licenciada en enfermería. Soy línea de frente y acá de Mar del Plata. Soy de Mar del Plata. Bueno, acá, la verdad que con esta pandemia, cuando tengo línea de frente, muy, digamos, grata, ¿no? Grata por poder estar ahí y estar, colaborar y con todo, con toda esa pandemia, ¿no? Trabajo, mi trabajo en sí, yo soy una parte de todo que es un soporte nutricional que, bueno, con pacientes críticos, ¿sí? Pacientes críticos que necesitan de la atención, de esa calidad de vida. Es un trabajo muy, muy, muy lindo. Muy lindo porque nosotros enseñamos, educamos también a los padres, ¿no? Padres jóvenes que obtendrían un hijo, un hijo por ahí no es lo esperado. Y, bueno, se complica. Nosotros, más allá de la parte de la ciencia, nosotros somos muy humanos, ¿sí? Trabajamos en conjunto. Tenemos ahí un equipo, un equipo interdisciplinario que abarca todo el hospital materno, infantil. Y, bueno, nada, yo acá también hago parte también de una asociación porque somos muchas brasileras, muchos brasileros. Y para redondear, nosotros, con mis hijos siendo brasileros también, este hijo que es músico, se arma una roda de samba en Mar del Plata que se ha transmitido en la cultura nuestra por todo el mundo, ¿sí? Y, bueno, muy, muy feliz. Muy feliz porque, digamos, con nuestra raza, con nuestra cultura, nuestro país que es maravilloso y podemos permanecer transmitiendo toda esa alegría, ¿no? Siempre, con mucha precisión, ¿no? Y nos caracteriza tanto, ¿no, Milba? La alegría brasileña. Ah, sí, realmente, sí. Siempre con mucho... Sí, siempre con mucho respeto y, bueno, muy grata por ser también se formada acá, en Argentina, ¿no? Soy licenciada, hago postulados, y amo este país y mis hijos también. Muchas gracias, Milba. No te voy a preguntar ni en cuántos años porque no se pregunta, pero me quedé ahí pensando. Está muy bien. Sí, gracias, gracias. Sí. Bueno, mando un abrazo. ¿Cómo? ¿Cómo? Estás conservada tomando mucho gusto. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, mando un abrazo a todo el mundo, para todos nuestros músicos, médicos, toda la gente que estamos ahí siempre, ¿no? Y aparte, manteniendo esa cultura, esa agilidad Brasil-Argentina, la parte totalmente de la política, más allá de la política, ¿no? Nosotros siempre estamos unidos. Estamos muy unidos. Sí. Mando un abrazo grande para todos. Un abrazo, Milba. Muchas gracias. Nada. Bueno. Ahora vamos a dar seguimiento con el señor Vinicius Rodríguez Basto, y nos va a dar su depoimento, su relato. Muchos de la vieja guardia, ¿no? 30 años, 20. Lindo. Yo tengo 15, nada más, pero bueno, estoy en el camino. Señor Vinicius Rodríguez Basto, con nosotros ahora. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí. Bien. Bueno, yo soy licenciado Vinicius Bastos. Ahí me gustó mucho la introducción de la música argentina, hecha por cantantes brasileños. Me parece una mezcla increíble. Me hizo poner el pie al de pollo. Me pareció una introducción muy linda, y después con el hino nacional, también con la voz de nuestra querida José, quedó espectacular. Yo soy licenciado en educación física por Brasil. Estoy en Buenos Aires hace más o menos 15 años. Acá vine por un amor. Creo que la gran mayoría vino por eso. Y después me quedé por estudios. Especialicé en la Universidad Favalor en rehabilitación cardiovascular. Trabajé en los mejores centros de rehabilitación de Buenos Aires. Últimamente trabajo en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Soy responsable por la parte de preparación física de los pacientes cardíacos postoperatorios. Acá en Argentina también comparto con todos los brasileños que pasaron antes. Me siento muy acogido. Me siento como mi segundo país. Acá he hecho familia. Tengo dos hijas preciosas. Son dos cosas que realmente es la locura de mi vida. Acá en Argentina encuentro con que es mi casa actualmente. Siento siento el país. Siento todos mis compañeros de trabajo y amigos. Logro compartir un montón de cosas acá. Y realmente soy muy agradecido al país por haberme dado no solo la posibilidad de hacer una especialización de seguir estudiando y también de encontrar en esta profesión la posibilidad de estar trabajando y estar desarrollándome profesionalmente y personalmente gracias al país. Yo soy una de las personas que me causa demasiada admiración por el país como acogen turistas o gente de otros países y le dan un estudio le dan la posibilidad de desarrollarse realmente todos los que quieren aprender y desarrollarse profesionalmente a través del estudio este país te da la oportunidad de hacerlo así que soy muy grato al país soy muy grato a la ciudad de Buenos Aires por todos los de hecho que saquen un día para homenajear las comunidades sea ellas sea quien sea y que nos toque a nosotros Brasil septiembre y llevar en consideración la importancia que tiene para nosotros esta fecha realmente es de agradecer muchísimo y agradecer también a la sociedad argentina de Capoeira que hace toda esta movida para que nosotros estemos presentes para que nosotros seamos no solo representados como muy bien representados yo cuando llegué a la Argentina fue uno de los lugares que me dio respaldo no solo de amistad pero espiritualmente así que no acá es para mí es un son de agradecimiento total a todos muchas gracias muchas gracias Vinicio muy bien la asociación ahí maestro más cojito una firme y fuerte y Miriam también todos siempre muy presente y haciendo mucha fuerza para que nosotros estemos acá muy bien muy bien creo que también nos brinda y se abre las puertas muy bien ahí vamos a llegar ahora vamos a seguir con el señor Luis Presta que nos va a dar su relato y su palabra en el día de hoy tan especial en el marco de los festejos del 7 de septiembre independencia de Brasil señor Luis Presta ahí está señor Luis Presta a dar seguimiento a nuestro encuentro qué lindo mientras nos llega Luis lo que pasa del amor que estoy viendo acá con los discursos hacia la patria amada argentina los brasileños y eso es muy importante porque es justamente lo que muestra que de verdad estamos como agradecidos por esa recepción por abrir ese espacio brindar el espacio para también conmemorar nuestros días festivos no tan importante el 7 de septiembre tengo Luis Presta ahora con ustedes a ver bienvenido estará presente a ver me sabería decir Miriam estamos con unos problemitas técnicos con la conexión de Luis esperamos unos minutitos si no si quieren avanzar en el evento cuando él ingresa hace su testimonio puede ser bien entonces ahora vamos al ahí se me corrió un poquito vamos al deporte arte y cultura director de la comunidad brasileña acá en Argentina presidente de la asociación argentina de capoeira mestre marco de tauna con su relato en el día especial de hoy hola buenas tardes buenas tardes a todos y todas un prazer enorme estar acá con ustedes escuchando esos relatos maravillosos yo como integrante de la comunidad brasileña en Argentina me siento realmente orgulloso y acompañado cuando estamos en otro país como Argentina que es una patria realmente que nos abraza a todos que sentimos parte de ella donde nos sentimos seguros seguros entonces un día como hoy donde estamos homenajeando los 199 años de nuestra dependencia es realmente un momento que nos hace refletir y gustar y gustar porque homenajear esos momentos tan lindos fuera de nuestra tierra de nuestra patria Brasil pero nuestra patria hermana Argentina donde nos abraza es un orgullo una sensación espectacular quiero agradecer lindas maravillosa con los argentinos fueron que fortalecieron mi trabajo en el mundo de reconocimiento como mestre de capoeira y la capoeira en la Argentina es reconocida en el mundo como un gran nivel buena calidad gracias a los argentinos entonces todo lo que transmití sigo transmitiendo transmito con mucho amor con mucho cariño con mucha convicción porque es un arte que nos alimenta no solamente físicamente como espiritualmente y hay que darse también siempre oportunidad de aquellos que no la conocen de conocerla esa cultura que está tan integrada en la cultura brasileña y que ha crecido tanto tanto para que no conoce la capoeira capoeira es una arte que nació por la ansia de libertad de los pueblos escravizados en Brasil fue la arma fundamental para la conquista de su libertad así la ley áurea surgió y fue firmada por la princesa Isabel en aquel entonces y la capoeira fue la chave principal y importante para que la libertad se haya lograda y fue parte totalmente de la indociclasia brasileña la capoeira es un deporte que lleva el idioma portugués al mundo y es una de las actividades culturales brasileñas que más mantiene viva el idioma portugués en el mundo capoeira está en 150 países ya como creció esta arte y con ese lapso de crecimiento en 2014 la UNESCO nos dio nuestro gran reconocimiento de la capoeira como patrimonio de la humanidad esto fue un gran paso de la capoeira y de nuestra cultura nosotros brasileños estamos orgullosos de tener una cultura como la capoeira que también influenció mucho en el samba brasileño la musicalidad brasileña y fue una cosa que era invisibilizada porque era algo un arte de los pueblos escravizados pero hoy está en el mundo en Brasil creció muchísimo y mi tarea acá en Argentina es justamente divulgar esta arte y conjunto con todos ustedes de la comunidad brasileña estamos nos afirmando como institución representando a los brasileños a los argentinos aquellos que aman esta cultura maravillosa cultura brasileña y con esa integración nos sentimos parte total de este país orgullosos de esta Argentina grato por los argentinos por abrazarnos por nos darnos la oportunidad de conocerlos y de conocernos también a conocer a nosotros a ellos a conocernos a poder dar la oportunidad de mostrar nuestra cultura y mostrar nuestra comunidad es lo más así que gracias gracias por este momento tan lindo tan maravilloso y espero seguir creciendo junto con ustedes en la Argentina toda esta comunidad creciendo para mostrar que somos más allá de la frontera hermanos hermanos de cuerpo de mente y espíritu gracias muchas gracias muchas gracias marcos está una maestro marcos está una fíjate que nosotros perdón perdón nosotros nos integramos crecimos nos unimos junto con la FAC con la Federación de Colectividades Argentina y junto con la Confederación Argentina de Colectividades abrazando lo que es la cultura no solamente de la nuestra patria Brasil como de muchos países y en realidad junto con la legislatura porteña mostrar esta oportunidad de mostrar a nuestra cultura es orgulloso es valioso así que gracias gracias a la FAC gracias a la legislatura y gracias a todos los tres hermanos brasileños que están acá presentes un prazer enorme muchas gracias un gran abrazo gracias aquel abrazo aquel abrazo hasta bien alegría brasileña como mi dijo no puede faltar el samba no no puede es fundamental la música totalmente nuestra alegría está ahí es fundamental vamos a tener un ratito más el grupo Brasil Latin Music que va a estar cerrando este nuestro encuentro con la alegría brasileña presente compartiendo con los hermanos argentinos y brasileños presentes también en este encuentro nuestro pero quería ver ahora si está presente el señor Luis Presta a ver si él puede dar su relato a nosotros también contribuindo con su relato en este nuevo encuentro ahora el doctor Luis Presta un gran médico sí ahí parece que a ver Luis está con nosotros va llegando Luis menino señor Luis presta para dar este nuestro gustito de tu relato a nosotros bueno a ver mire si me podrías decir si estamos con él en la sala alguien me podría si a mire se está se ve en sala estamos esperando ver si se soluciona su problemita técnico mientras lo invitamos a ver el video de mestre marco y tauna perfecto entonces vamos apreciar el video del mestre nuestro mestre gran mestre querido marco y tauna con su asociación argentina de capoeira que también abre las puertas a todos a muchos estamos viendo el video no se escucha no se escucha ya empezó el email eso me repito a lo perdido todo es y yo le dije mira no no se es alta en izquierda pero no la dijo y esa es así que es que estoy poniendo esto es que todos sabemos cuando vuelven a Gracias. Bueno, si querés venir, un abrazo, y a cuatro y media me voy a buscar a la bebé. Hay algo, no sé si es el sonido, perdón, del video, o si está superponiendo con alguien. Está superponiendo, porque si no es eso. Gracias. 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 Cátia, tu micrófono está apagado, sí, y el mío también estaba. Bueno, el video está faltando el sonido, no se escuchó la música. El video, había algunos micrófonos, creo que estaba abierto también. El video muestra un evento nuestro de la comunidad brasileña dentro de nuestra sede central, donde comemoramos el Día de los Niños y estaba haciendo esa integración de los niños de nuestra comunidad junto con los niños argentinos, que son adherentes de nuestra asociación. Y estaba mostrando ese día del Día Infantil, que fue maravilloso, los niños contentísimos con todos los juegos reciclados, muy lindo toda la participación del mago Juan Balsón, que estuvo espectacular en este día, la comida, todo lo que pasó en este día fue excelente. Pero un látima no poder ver el video como corresponde, ¿no? Con el sonido, con la música, que tiene todo a ver con este resumen de este video. Sí, pero poco que vimos ahí, por lo menos yo ya vi que había mucha actividad, o sea que la gente la estaba pasando lindo y aprendiendo, ¿no? Sobre la cultura nuestra acá en Argentina, se pudo apreciar bastante bien. Una pena ya será en otro momento, son cosas técnicas que pasan. Y quería saber si ya ha llegado el señor Luis Prexta, para ver si nos da su relato y podemos seguir con Brasil Latin Music, que está ahí queriendo hacer la fiesta ahora. No sabe el sonido. ¿El mío? ¿Me escuchas, Marcos? Te escucho, te escucho, te escucho. Bueno, se escucha perfecto. Ahí me dice Michele que se escucha perfecto. Bien, entonces, quería saber si ya está el señor Luis Prexta. Sí, escuchamos su relato y damos seguimiento al encuentro de hoy. Continuamos. Entonces, entonces, gente, es eso. Si estamos todavía en el Zoom y puede conectarse el señor Luis Prexta, nos vamos a escuchar. Mientras, vamos a hacer seguimiento. Yo quería agradecer el espacio. Recién llegada de viaje. Para presentar el encuentro. Muchas gracias, Amiri. Muchas gracias a todos los presentes. Yo también adentro de lo que hago, del trabajo de arte con los títulos. Mis hijos están por ahí desparramados. O con el baile y otras cositas, pero siempre buscando rescatar nuestra cultura brasileña acá en Argentina, ¿no? Y hacer ese intercambio cultural tan gostoso, tan lindo y necesario, ¿no? Porque acá en Argentina se consume bastante, se produce bastante lo que es la cultura brasileña hecha por argentinos. Muy bien hecho. Y así que eso me hace sentir también un poco en casa, un poquito de Brasil y allá. Ahora vamos con el show, el show que no podía faltar ahí, Milva, para vos, que te acuerdes de tu hijo que toca, que es músico, para todos nosotros, para cerrar con Chave de Hora ese encuentro hermoso. Entonces, vamos a llamar Brasil Latin Music con nosotros. Un grosso, Marcos, ese cupo de samba, que vamos a escuchar ahora ahí. Muy bien. No sé si voy a bancarme mucho tiempo sentada porque cuando escucho música... Vamos mover los esqueletos, ¿no? Vamos mover los esqueletos. Ya están ahí los muchachos. Hola, hola, Brasil Latin Music. Oh, gente, yo voy a cantar, yo voy a comenzar a cantar. Mientras... 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 Esto aquí... Oh, oh... É un poquito de Brasil, ia, ia, ia. Canta ahí, Josi. Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. É... É... Também o povo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Ramaz. Vamos lá, vamos lá. Está o grupo? Está o grupo? Muito bem aí, Kátia, hein? Una canjinha. Vamos buscar o pandeiro, vamos tocar junto. Vamos buscar o pandeiro ali, vamos tocar, vamos cantar. A gente está esperando o que? Porque já tem até... A Milva ir esperando em mais de plaza, gente. Está pensando o que? En unos minutitos está la conexión con Brasil Latin Music. Sim. E Milva irá falar alguma coisa, irá hablar a Milva de alguma coisa, e ela se animou. Ela gostou da proposta. Me escutam? Sim. Ah, tá. Não, porque realmente, né, quando fala do samba, de... É, realmente, é muito bom. Para mim, eu acho que é quase uma... É uma cura, né? Agora, uma terapia, digamos, né? Uma terapia. Porque, realmente, as pessoas, quando vai assim nesses eventos, né, que passa tão lindo, esquece desse montão de problemas que um não pode ter, né, constantemente, eu me dei conta que o pessoal é uma terapia, é uma terapia. É muito bom, muito bom. Então, eu tenho esse filho músico, e um partilho músico, produtor, tem os seus discos também, e fala da sua infância, sua infância tanto na Argentina como no Brasil, porque eles, quando nasceram, eu tratei de levar eles sempre para estar em contato, né, com minha família, com os meus pais, ver essa cultura, realmente viver essa cultura, né? Então, eles realmente demonstrou, estou demonstrando isso para todo mundo. E me encanta, é o meu orgulho. O meu orgulho porque é difícil, né, também, separar essas coisas, né? Ainda mais sendo brasileira. Mas é muito bom, muito bom. Olha aí, olha aí. Aí, enquanto vai chegando os nossos músicos, eu trouxe aqui o berimbau para quem não conhece o berimbau, para os amigos argentinos que não conhecem. Vem aí. Um pouquinho o berimbau, tá? Mientras os nossos músicos vão chegando. Vão chegando, chegando. Só não posso parar. Vê se escuta aí, sim? Escuta? Sim. É isso aí, sim? É então. E aí ¡Gracias por ver! 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 no está muy afinado como el sambista que va a estar ahí pero para los que no conocen pandero en capoeira se toca así y no samba se toca así samba vamos a cantar yo queremos escuchar hola hola nos escuchan escuchan ahí llegó el Everton ahora se cruzó todo estamos los tres acá Everton vamos a cantar con la Josie y ahí ya agarramos con ustedes andando a preparar todo que ya volvió ahora vamos escuchar y a Josie a Josie Díaz Marquinhos você quer fazer o que? nada eu estava tocando samba mas já chegou a galera que domina o samba eu não sei mas se você quiser tocar a gente pode tocar o samba eu não sei só que por aqui por aqui complica um pouco mas a gente pode fazer e falando de samba tem esse para mim que é um dos hinos do samba que é não deixa o samba morrer uuuh não deixa o samba morrer não deixa o samba acabar o morro foi feito de samba e samba pra gente samba não deixa o samba morrer não deixa o samba acabar o morro foi feito de samba e samba pra gente sambar quando eu não pude pisar mais na avenida e quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com o meu samba e meu anel de bamba entrego a quem mereça usar eu vou ficar no meio do povo esperando minha escola perdendo ganhando mais um carnaval antes de eu me despedir deixa o sambista mais novo o meu pedido final antes de eu me despedir deixa o sambista mais novo o meu pedido final agora é aquele com o João Pérez não deixa o samba morrer cadê? não deixa o samba acabar o morro foi feito de samba de samba pra gente sambar maravilha sabemos que é muito difícil fazer a música do zoom porque o ritmo vai disfarçado vai disfarçado se eu toco o fã pra você cantar aí não vai poder se eu faço o coro não vai poder por isso vamos aproveitar que tá o Latin Music aí pra poder tocar pra gente edição é maravilhoso vamos com eles vamos lá igual Brasil Music muito lindo vamos lá Brasil Music com vocês agora a la una a las doze a las três não se escucham? se escucha bem por aí? tamar não se escucha bem? perfecto vamos ychar a non La, la, ya 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 Chama ahí Por favor No me olhe así Si no for Por vivir Só para mí Aliás Si eso Acontece Tanto paz Já me fiz por merecer Mas cuidado Não vai Se entregar Nosso caso Não pode passar Não vou se perder Sem saber Como vai Se lidar Onde a luz Se descer Pode deixar Um ampla solidão Tua perna Olhe pro lado Olhe pro lado Estare Por la Baila Vamos Cora A bailar A bailar A bailar A bailar Vamos a cambiar Para Argentina Ahora Un tema Que todos Conocen Ya Vamos a Comprar un poco Para el español Así Deja de mentir La foto La foto Que subiste Con él Diciendo Que era Tu cielo Baby Yo te conozco También Sé que fue Para darme Eselo No te diré Quién Pero Llorando Por mí Te vieron Por mí Te vieron Diva 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 Déjame Decirte Sé de que Te trata Bien Que es Todo Un caballero Pero Eso No cambiará Que yo Llegué Primero Sé Que te Ver Bien Pero No te Quieren Como Yo Te Quiero Puede Que No te Haga Falta Aparentemente Na Hawaii De Vacaciones Felicitaciones Muy Lindo En Instagram Lo Que Posteas Pa Que Yo Vea Cómo Te Va Pa Que Yo Vea Puede Que No Te Haga Falta Aparentemente Na Hawaii De Vacaciones Felicitaciones Muy Lindo En Instagram Lo Que Posteas Pa Que Yo Vea Cómo Te Va Porque El Amor No Se Compra Con La Que Linda Frase Del Final ¿No? No Se Compra Con A Del Amor No Así Es Que Que Inconsensente Muchas Gracias Brasil Latin Music Muchas Gracias A Todos Por Estar Por Participar Por 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 Recebir En Nuestra Cultura Por Dejarnos Aportar No Es Importante Y Vamos A ver Vamos A dar Una Chance A veces Señor Luis Presta Está Presente En La Sala Así Escuchamos Su Relato Y Cerramos Nuestro Encuentro Mire Por Favor A ver Si Está Presente Si Estábamos Esperando Mientras Si Quieren Podemos Ver Ahora Si El Video De De Mestre Si Ok Mientras Pasamos El Video Vamos A buscar Dejar El Micrófono Apagado Para Escucharlo Bien Bueno Mientras Se Agradezco También Ya Agradecí Creo A ver Si Algunos De Nosotros Me gustaría Hablar Algo Referente A Nuestro Encuentro En El Marco Del 7 De Setembre Independencia De Brasil En Conmemoración A Nuestra Independencia Ahí Dice Gustavo Osman Excelente Voces De Brasil Muy Bien Chicos Muchísimas Gracias Quien Quien Quiere Puede Dejar Sus Comentarios Mientras Yo Voy A Ir Leyendo Los Hagan Su Aporte Si Sienten De Corazón Es El Momento Es Ahora Este Es El Encuentro Est Se Esperanza E D O Vencer Eu Sou Feliz E Gosto De Ver ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Ahí lo podemos apreciar y linda la canción, es hermosa esta canción, muy linda, muchas gracias, con todos los niños de generaciones ya que pasaron por la asociación de Capoeira, los más crecidos como nosotros y los más nuevos que van llegando. Sí, así es, muchos chicos, el trabajo de Capoeira en los niños es súper importante, ayuda en el desarrollo cognitivo, ayuda mucho en lo que es la coordinación, la autoconfianza, para los niños es especial, la verdad es que es una disciplina que está creciendo mucho en ese sentido, la gente busca mucho la Capoeira, la parte de la Capoeira para los niños, por el tema de cómo lo ayuda a desarrollarse, a desarrollarse, y es fundamental. Y siempre sabiendo que la disciplina va en conjunto con la filosofía de los valores, la disciplina, el respeto, el respeto a los más grandes, a los más velos, es fundamental esto en la cultura de la Capoeira. Es importante, ¿no? Y ahora, no sé si puedes contarnos un poco que hay futuros proyectos, nuevos talleres, cómo, quién está viéndonos ahora, cómo hace, cómo para acceder a la asociación, inscribirse en los talleres que están siendo ofrecidos. Bien, mira, la asociación estuvo cerrada hace un año y medio, la reabrimos después de todo ese, ¿no? El tema de la pandemia, la reabrimos el lunes pasado. Después de un año y medio la pasamos muy mal, ¿no? Como todas las instituciones, ¿no? Que la pasaron y siguen pasando en dificultades porque también para recuperarse ahora no esparse tampoco. Pero nosotros siempre pensamos en nuestras actividades, hay muchas actividades, además de capoeira, la danza afro, percusión, todas las actividades de luta dentro de la asociación como el boxeo, el jiu-jitsu, el MMA, ¿no? También tenemos lo que es la clase de títeres, ¿no? De Cati Assis, ¿no? Tenemos, bueno, diferentes tipos de arte dentro de nuestra institución programada para este año. Último año. Y a todos aquellos que tengan ganas de participar, ¿no? Tienen dos maneras fáciles de ingresar ahí, ¿no? Através de Instagram, buscando Oriaxé, ¿no? O asociación Argentina de Capoeira, en la página web, en el site, va a dar directo con nosotros también para poder hacer cualquier tipo de actividad, además de nuestra gastronomía típica brasileña, que hacemos también todos los fines de semana acá en la asociación Argentina de Capoeira. ¿Sí? Están ahí todos los fines de semana. Ahora, en el momento, sí. En el momento, sí. Ahora que ya salimos de esa restricción que era tan dura, ¿no? Estamos aprovechando ahora para, con todo el protocolo, con todo el respeto a lo que es, ¿no? A ese virus tan dañino, ¿no? Nosotros ahora logramos de vuelta retornar a las actividades. Qué bueno, qué grande. Y vamos para adelante, de ahí para mejor, seguro. Así que, gente. Ahora, dice, mira que está el señor Gastón Juan. ¿Es eso? Sí, buenas tardes, Katia. Buenas tardes a todos y todos los presentes. Quiero traer el saludo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, del programa de colectividades, de instituciones, colectividades y redes territoriales de la Defensoría. Queríamos acompañarlos hoy en esta celebración de la independencia de Brasil porque es importante celebrar la libertad. Y la verdad que un pueblo que la expresa a través de su cultura, de su música, de su danza, con la maravillosa alegría que le ponen, la verdad que es doblemente valioso celebrar la libertad cuando, además, sabemos que la historia de Brasil se compone de muchas luchas dentro de una sola para poder conseguir esa independencia y esa libertad. Así que, doblemente valioso el festejo de hoy. Y aprovechar también para transmitirles el saludo de Juan Sarrafian, el presidente de la Federación Argentina de Colectividades, que no puede estar presente hoy, pero me pidió que transmitiera su saludo a todos los amigos de la colectividad brasileña, porque, bueno, hoy también celebra Armenia su independencia. Entonces, Juan Sarrafian está organizando un evento que tiene esta tarde en el centro armenio y me pidió que, si estaba presente, trajera los saludos de la Federación Argentina de Colectividades, que cuenta con la presencia de varias organizaciones representativas de Brasil. Por eso también es una alegría ver y escuchar a Marcos, a Miriam, que son dos figuras muy representativas para nosotros de lo que es la identidad del Brasil. Así que, bueno, nada, acompañarlos, decirles que la Defensoría del Pueblo está a disposición para cualquier situación que se presente, para defender los derechos de todas y todos los migrantes y de todos y todas las colectividades presentes en la ciudad. Porque, como dijeron, es importantísimo tener en cuenta que la Argentina es un país de brazos abiertos. Muchas veces hay compatriotas que no lo entienden así. Nosotros vamos a seguir trabajando para que este sea un país de brazos abiertos, un país que reciba, que ayude y que permita que muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo puedan continuar sus vidas en este país, permitiendo, como decían recién, generar nuevos hijos brasileños-argentinos o argentinas-brasileras para generar lo que a nosotros nos gusta denominar que es la convivencia. No creemos en la tolerancia, creemos en la convivencia. El que tolera soporta cosas de otros. El que convive comparte la vida con el otro. Y de eso se trata. Recibir a compatriotas del resto de la América Grande para convivir y compartir nuestras vidas. Así que muchísimas gracias. Feliz aniversario de la Independencia Brasil. Quiero aprovechar para invitarlos. Este jueves vamos a hacer casualmente un evento que venimos, un ciclo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que se llama Una Ciudad Muchas Culturas. Y este jueves vamos a estar homenajeando y celebrando la cultura brasileña. Así que los invitamos. Ahora les voy a poner en el chat los datos para que puedan acompañarnos y escuchar a Miriam, a Marcos, hablándonos y compartiendo y conociendo un poquito más de la cultura brasileña. Feliz Día de la Independencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias. Y ahora para encerrar nuestro hermoso encuentro, gracias, voy a llamar a Miriam. que va a dar los agradecimientos penales. Y nos estaremos viendo los encuentros que van a estar aconteciendo en la asociación y en toda Buenos Aires. Previo, me gustaría decir algunas palabras, por favor. Soy Gustavo Osman. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Gracias. Muchas gracias. La verdad que me hago eco totalmente de las palabras de Gastón Juan, un gran amigo. Soy también integrante de la FAC, represento a la colectividad árabe en la FAC, sirios, libaneses, palestinos. Es un placer escucharlos realmente desde vos, que sos una típica pintura brasilera con todos los colores y toda la belleza que trae Brasil para nosotros. que agradecemos mucho desde acá a la Argentina y toda la alegría que tienen. Marcos, Miriam, los conozco mucho, son fieles representantes de la cultura brasilera y de la fraternidad de ambos países. Me encantaron mucho los mensajes, el mensaje que dio Yossi, el mensaje que dieron los distintos representantes, el grupo musical también, con la fiel representación de lo que es argentino y brasilero en una misma familia. Así que es un placer estar con ustedes. Me ha gustado mucho el acto. Agradezco mucho a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la posibilidad que nos da de escuchar las distintas culturas, de poder vivenciarlas. Es un placer este tipo de encuentros. A la vez traigo los saludos de la Confederación Argentina de Colectividades. Yo soy el director de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional en la Confederación. Soy representante de la Federación Argentina en la Confederación. Por lo tanto, es para nosotros un gusto tenerlos integrados. Marcos es parte de la Confederación, desde la Comisión de Cultura. Y bueno, con Miriam trabajamos permanentemente. Incluso está Alejandro Estrasac, que es de la Confederación, también director de la Confederación. Así que quería saludarlos, quería felicitarlos por el acto y mi alegría de estar con ustedes. Me voy lleno de esa fraternidad que tiene que reinar en Latinoamérica porque somos una gran patria como todos y acá los recibimos con los brazos abiertos. Así que un gusto, un saludo grande para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marco. Como siempre, fortaleciendo nuestra integración. Sí, señor. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, llamamos a Miriam, a Char, para darnos unas palabras. Hola a todos. Simplemente quiero agradecer a la legislatura, a todas las autoridades, a, primo realmente, a Maestro Amar, Coyita Una, porque la Asociación Argentina de Capoeira y su casa, de tantos años y trayectoria a nivel nacional como internacional, es la casa de todos, sobre todo de todos, no solamente argentinos, sino muchos turistas que vienen de distintos lados a visitar la casa y a compartir lindos momentos porque también se han hecho muchos talleres, seminarios con misuras con otros países, amigos, hemos compartido el arte y la cultura para todos los alumnos. Así que están todos invitados para visitar nuestra casa que tiene lindos proyectos y pronto, si Dios quiere, ya se abren las puertas para poder compartir gratas fiestas de la comunidad y primordialmente por agradecer por el cariño, el respeto, todo lo que nos transmite y nos enseña Marcos Coyita Una a cada instante con su espiritualidad, su honestidad y la manera que nos enseña de cómo trabajar en equipo y cómo ser mejores día a día. Eso es mi agradecimiento eterno. Les mando saludos también del director de Bumba Meuboy que no puede estar presente, José Heriberto Landa Silva, de agradecimiento eterno a todos los que participaron, a nuestros médicos, a todos los que han estado aquí, nuestros músicos, y los que lamentablemente por cuestiones técnicas no han podido llegar al evento, pero lo pueden ver en YouTube y por Facebook. gracias, gracias, nada más que gracias, Gustavo, Gastón, Juan, aunque no pudo estar, pero nos mandó su saludo, a las autoridades, por supuesto, y a la Casa de Legislatura Porteña, la señora María Luisa, el señor Rodríguez y todas las autoridades que aquí nos han acompañado. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Feliz día! Exactamente, y feliz primavera, que empiece todo para bien, para todo. Gracias, Katy, excelente lo tuyo, como siempre. Muchas gracias a la invitación, yo contenta, que vayamos bien y tengamos linda primavera y feliz independencia de Brasil. Meis, ¿no? Porque somos de festejo largo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Desde Mario Plata también. Desde Mario Plata también. Desde Mario Plata presente. Firme. Sí. Bueno, un beso grande. ¿Qué dice? Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Quiero agradecer realmente por este lindo momento y deseo a ustedes una energía fuerte desde la capoeira con una palabra que es sagrada para nosotros que se llama Ache. que significa Forza Espiritual. Ache para todos ustedes acá presentes. Ache. ¿Qué? ¿Qué? De nada. Gracias. 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 Gracias.